¿Qué mejor manera de disfrutar el fin de semana que conociendo nuevos artistas y nuevos talentos de nuestra ciudad? Una ciudad que suena a rock, a pop, a reggae, a reggaetón, porque todos los géneros musicales son protagonistas en esta playlist. Hoy como siempre tenemos unos invitados de lujo que nos van a llevar en un viaje de sonidos porque la música es el destino. Así que no te muevas, yo soy Juliana Gómez y esto es Playlist Medellín. Hola amigos de Playlist Medellín, mi nombre es Santiago Charri, psicólogo y cantante de la ciudad de Medellín. Yo aproximadamente en esto de la música a 7 años y hoy les vengo a comentar de mi último sencillo Pensando en Ti. Una canción inspirada en el amor, en todas las parejas que se aman, que se quieren, que lo viven de una forma tranquila y bonita. Y algo así quise plasmarlo en mi video. Yo le dije a unos amigos como, hey vení, anda con tu pareja, yo los grabo y que se vea ese momento especial que los hace unir y que los hace sentir la música y la vida juntos. Y creo que ese fue el cometido. Hemos tenido muy buenos comentarios y espero vayan, la chimoseen, me cuenten qué les parece. Y aquí les voy a cantar un pedacito para que se antojen y no se la saquen de la mente. Ay cuando yo te vi, te vi, yo supe que eras pa' mí, pa' mí. Hoy vives en mi cabeza, me paso el día pensando en ti. Al tiempo que comenzó sus estudios de psicología en Medellín, hace seis años, a Santiago le llegó la inspiración y comenzó a hacer su propia música. Desde ese entonces no ha parado de componer sus canciones, que tienen un mensaje positivo y optimista frente a la vida. Me encuentran en redes sociales como arroba santiago-bajo charri y en Facebook como santiago charri. Me cuentan qué les parece y espero les guste, va con mucho, mucho amor. La buena. La buena santi, muchas gracias por hacer parte de nuestra playlist de hoy. Te deseamos muchos éxitos y que sigas regalándonos tantas canciones bonitas.